No se ha venido, no regrese Desartico Music Puede que se pierda la voluntad mi cabro No juegue con lo más cabrón Nada vi sorprende si va desprevenido Si ya sabía lo prohibido Puede que los putos sentidos no regresen Un sentimiento que se desvanece No espere tocar el fondo que ya amanece Cuando el cuestionamiento crece Esta es la más loca la que no parará Cuando dirá que estará Pero nunca jamás volverá Por eso que la cicatriz se nunca cerrará Déjala que fluya, déjala que vuele Papá si volverá de nuevo a ser tuya No como papeles que se vuelan en el aire En un vento sucio con los trisioneros Que están en lo macabro, yejabro Sale de lo jeno del diablo, yejabro Sale de lo jeno del diablo, yejabro Sale de lo jeno del diablo, yejabro Armado hasta la hueá Con un mata vid y conciencia que ya noquea Se refleja un dolor, la astucia crea Va manchándote la fea Droga, adicción, ambición, el sector que sea se complica Cuando la influencia está en la clica No es mentira, si a nadie le explica bien su ira La consecuencia que lo inspira Y dimos un desarrollo Y cagando con mi compadre en ese hoyo Operando con Chetumar el maldito apoyo Que no sirvió de nada, solo a Willerman el toyo Y mando con wea, protejo lo mío hasta el fin de esta bola Porque esa existencia vale en mi realidad En mi realidad La malicia lo ensucia Como copa de con la guata sucia Aquí en la calle se ve que entiende la astucia Los despertados por estos lados no se anuncian También vivo en otro mundo que no se pronuncia Aquí no hay ayuda, no hay salida Cambian su perspectiva y crédulo no hay capital La calle es como una toxicidad Exterminando insectos con insecticidas Que quiere mi vida, realidad es distinta Donde la astucia te hace la finta Como necróticos alucinógenos en la pinta Si quieres más detalles no insistas Cámbiate de lugar porque aquí no hay buena pista Te cambio los canales Cabrones meroteando en locura tóxica Entre medio callejones Para este lado somos los mejores Para el bando contrario quizás somos sus infecciones Tranquilo reacciones Si sigues el flow no me menciones Igual ni vago en otro mundo que no son canciones Por eso no se redacta en malas acciones Bastardos clones Cambian ese éxito o fome en sus canciones Puede que se pierda la voluntad mi cabro No juegue con lo macabro no Cada vez sorprende si va desprevenido Si ya sabía lo prohibido yo Puede que los putos sentidos no regresen Un sentimiento que se desvanece No esperes tocar el fondo que ya amanece Cuando el cuestionamiento crece Lo dubio que se inca A ver si no regresé Y ya sabía lo Jin Soyme esa Soyme yo Lily Plato Yo Yo Y Anyone Am parsley Yo Not Yo Lo Tu A